Hace 21 meses cuando asumimos la responsabilidad entregada por ustedes de administrar los bienes y los recursos de la primera institución de Piñas, siempre en nuestra mente y en nuestro corazón está el ser humano por sobre todas las cosas como eje y centro de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación. Por eso es que como gobierno municipal estamos avanzando siempre pensando en el ser humano, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en los adultos mayores y las obras siempre se fundamentan en eso, en el ser humano, en satisfacer las mínimas necesidades para que esta tierra sea ejemplo del buen vivir, para que esta tierra sea ejemplo de equidad, de mejores oportunidades para todos. Por eso nos preocupamos de que se atiendan con 710 becas escolares, por eso nos preocupamos con que se atiendan a 1.260 niños, en convenio con el INFA, en el proyecto CNH o CIBB, por eso atendemos en casos especiales de carnetización y apoyamos al CONADES. Por eso nos ponemos de acuerdo y le agradezco la presencia de don Pepe Correa que representa a la Asociación de Jubilados de Piñas, no solamente a la asociación sino a todas las mujeres y hombres de la tercera edad con quienes mantenemos un programa permanente de gimnasia. Por eso hemos apoyado todas las expresiones del arte, de la cultura, hemos trabajado con la Casa de la Cultura de Piñas, de El Oro, hemos trabajado haciendo el primer Congreso de la Cultura porque realmente ahí, en las artes, se centra el desarrollo de los pueblos porque se impulga en los niños y en los jóvenes los valores y principios que permiten que a través de la educación y de la formación en el hogar y en las instituciones educativas de nuestro cantón puedan formarse, puedan prepararse y proyectar de mejor manera este pueblo. Por eso con mucho gusto apoyamos a la banda Infanto Juvenil y nos falta mucho por hacer, claro que sí. Vamos 21 meses de administración pero el acompañamiento permanente de ustedes, el apoyo, la decisión, el talento de los piñacienses que se expresa en las diferentes expresiones nos permite y nos fortalece para seguir avanzando. Para seguir avanzando pensando en ustedes siempre y reclamando y exigiendo y consiguiendo del gobierno nacional que se atiendan urgentes y grandes necesidades. Por eso se van a inaugurar en los próximos meses, Dios mediante con la presidencia del Presidente de la República, grandes obras en Piñas como un moderno mercado, como un moderno distribuidor. Se ha conseguido que sea un hospital del día para que los afiliados a LIS puedan ser atendidos y ojalá todos. Por eso es que estamos trabajando para que la ciudad de El Cisne se mejore sustancialmente. Va a haber una inversión enorme. Hemos conseguido un millón de dólares para hacer otras obras de infraestructura en todo el cantón. Todo eso es gracias al apoyo y al esfuerzo permanente de ustedes y al apoyo del gobierno nacional que también reconocemos. Por eso cuando mi esposa me decía hay que realmente homenajear a quien es el eje y el centro de la sociedad de piñas, de la sociedad ecuatoriana, a quien realmente es el eje para que el ser humano se consolide como un núcleo familiar, hay que homenajear a la madre, yo le dije sí y mil veces sí, porque me parece que es lo más importante. Para ustedes, queridas madrecitas de piñas, nuestro cariño, nuestro respeto, nuestra profunda admiración por su abnegada labor permanente, dedicada, todos los días. Gracias.